Creo que en nada bona hacer una fiesta donde se va a gastar, igual que el año pasado fueron cerca de 14 millones de pesos, no podemos perder de vista que es un recurso que es de todos los almantinos y que ese recurso no tiene que ser aplicado en una fiesta, sino que más bien es para satisfacer las necesidades básicas que requiere el municipio. Insisto, en tema de seguridad, que es una gran prioridad, está también el tema de infraestructura.